El 2 de mayo se viene la pelea de Mayweather con Pacquiao, ¿por quién, hinchas, quién crees que gane? Bueno, la verdad que no quiero que gane nadie, o sea, voy a ver la pelea y que gane el mejor, me parece que los dos son muy buenos peleadores, así que va a ser una linda pelea, esperemos.